Hey buenas a todos, aquí Pacofray comentando, probando la capturadora, espero que se vea bien, vamos a jugar, a ver, estoy jugando en el ordenador, vale, osea es mazo difícil jugar aquí, a ver, operaciones especiales, vale, pues vamos a jugar esta, porque como os he dicho es de prueba, vale, osea, no se si se va a ver, si se va a ir bien, así que, ya sabéis que estoy con el tema de la capturadora, espero que se vea bien, que se vea, me he tenido que comprar un micro nuevo, así que nada, vamos a jugar. Espero que se vea bien, que se oiga, y todo ese rollo, vamos a ver, lo dicho, me he comprado un micro nuevo, luego más adelante os enseñaré como grabo y que programas uso y todo el rollo, por eso os interesa, así que nada. Bien, Frost, le toca, coja armas y vaya a la salida. Esta, no, esperad, se vea una arma, esta, y la de M4, esta. Cuando quiera, Frost. Lo dicho, estoy jugando en la pantalla del ordenador, eh, osea, me van a matar mazo de veces. Bueno, eh, casi me la cargo. Tranquilos, eh, ya se que me llaman en la maqueta, me falta menos de colegio. ¡Ah! 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 Arriba ¡Ah! Aparece ahí granada. ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bueno! Eh... ¿Por aquí? ¡Si! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lol! Pues otra vez. ¡Vale! ¡Vale! ¡Al ataque venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Caraculo! Un caraculo menos. ¡Venga! ¡Venga! ¿Vale o qué tío? Es... Este tronco. Le da miedo morir. Con cuchillo. ¡Venga! 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 ¡Despejado! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Ven! Pero... No tengo esquina. ¡Eh! ¡Pap! ¿Alterrador? ¡Apantalla y el ordenador! Y luego estoy jugando en un... ...en un cuadrado. Osea... Bien. Tiene una estrella... Bueno, ya sabéis, este vídeo de prueba así cortito Lo subiré ahora mismo Así que nada, desearía aquí favoritos por la calidad El sonido y todo ese rollo que me ha costado un montón, eh Venga, adiós